Que las estructuras inferiores no puedan hacer los trabajos o que al revés, que los trabajos o que las sensaciones no lleguen a nivel subcortical para poder hacer interacción en la corteza. Entonces lo que sabemos es que si yo tengo inhibidores de glutamato y si tengo agonistas o estos medicamentos que actúan sobre los receptores inhibidores, pues entonces muy probablemente tengo muy poca actividad. De hecho, por ejemplo, yo puedo llevar a un paciente al coma barbitúrico o al coma farmacológico. O sea, con una dosis muy alta de medicamento yo puedo lograr prácticamente inhibir la mayor parte del trabajo neuronal. Por ejemplo, esto se hacía hace muchos años cuando había traumatismo caroencefálico severo o un paciente que tenía algún tipo de tumor o aumento de la presión intracranial para disminuir el consumo de oxígeno. ¿Y cómo lo hacías? Pues obviamente tratando de inhibir estas zonas. Entonces todo esto es como súper raro. Fíjense, Mayra dice, Doc, tengo una vez me operaron y tengo un recuerdo. No sé si de verdad pasó o no. De que me desperté, me voy a tener mi abdomen abierto y ja, 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 ja. La enfermera dijo despertó y no recuerdo más. Fíjate que esto es, o sea, no es poco probable. Pero muy probablemente no estabas dormida como tal en una anestesia general con todos estos medicamentos que logran analgesia, apnesia, hipnosis. Sino que muy probablemente a lo mejor no sé de qué te operaron, pero a lo mejor solamente tenías una sedación. Y esa sedación significa alguno de estos medicamentos a una dosis muy baja. Y finalmente si no está administrado de forma continua, tú en el momento que metabolizas ese medicamento, pues te despiertas. Pero a lo mejor ese momento es como una ensañación, como un recuerdo muy vago de algo que sucedió. Entonces realmente para poder yo decirte que qué te sucedió, tendríamos que como que analizar todo. O sea, cuántos años tenías, qué te hicieron, qué tipo de técnica utilizaban contigo, qué medicamentos, en qué momento, cómo estaban tus condiciones generales cuando se aplicó todo esto. Y ahí sí podríamos teorizar qué sucedió. ¿De acuerdo, Mara? Pero es por ahí. Doc, si has alguna prueba para determinar las reacciones alérgicas. Esto lo voy a hablar, lo puedo hablar en dos, hay como dos puntos que se manejan anestesia. Por ejemplo, el primero es en la consulta preanestésica. Es decir, yo antes de dar cualquier procedimiento, a menos que el paciente llegue como desconocido y llegue en estado de coma y tenga que ser operado a la brava, entre comillas, yo no tengo antecedentes. Pero sí los tengo, si puedo, por ejemplo, si hay alguien que le van a quitar la vesícula, sentar y platicar con él. Parte de la valoración preanestésica es conocer estos antecedentes de alergias. Entonces, yo le pregunto si algún medicamento o algún alimento provoca en el rash o que se cierre la garganta o algún tipo de reacción y encaminarlo y hacer un interrogatorio dirigido para saber si realmente es esto. Porque, por ejemplo, muchos pacientes llegan y dicen, doctor, es que soy alérgico al inserte de cualquier medicamento. A la amoxicilina. Y de repente dije, bueno, ¿y qué le causa la amoxicilina? No sé, doctor, una vez me la tomé y me dolió muy mucho la cabeza. Entonces, debo ser alérgico. Y esa realmente no es una, no es un como signo claro de reacción alérgica. Entonces, si ya llevaron alergos, si ya llevaron, por ejemplo, no me acuerdo si en anatomía patológica también se puede ver. Y no sé si, sobre todo en clínica propedéutica, todas estas cosas son súper importantes para poder ser preguntadas. Entonces, es también por ahí. Pero una prueba en específico no. Por ejemplo, si alguien me dice, doctor, soy alérgico a la lidocaina. Las pruebas cutáneas, como dice la doctora Uscanga, puede ser una forma de investigar. Por ejemplo, yo, la literatura reporta una incidencia bajísima de reacción alérgica a los anestésicos locales. Es decir, que es muy pocas las personas, si no recuerdan este, porque es en el punto cero, punto cero cuatro por ciento. Una cosa así, el número de personas que son alérgicas a los anestésicos locales. Entonces, si ella me dice, soy alérgico a la lidocaina, yo en el quirófano, con ayuno, me he preguntado. Lo que hago es poner un botón subcutáneo de lidocaina y ver si hace algún tipo de reacción. Si hace algún tipo de reacción, entonces suspendemos esto y se cambia la técnica. Por ejemplo, alergia al látex también. Ese es mucho más común. Y muchos de los guantes que utilizamos, los tubos con doctora Molly, son parte de esto. Entonces, sí, de cierta forma también las pruebas que se pueden hacer ahí. Pero si yo detecto esto, un paciente que es como que tiene alguna topia así importante, pues lo mando a la ergología antes de ser sometido a un procedimiento lectivo. Por eso lo vamos a ver una vez que revisemos valoración preanestésica. ¿De acuerdo? Doc Amigo Perano, los doctores dijeron que me puse a cantar, ya que el cirujano puso sus rolitas para el ambiente y yo no recuerdo nada. Con anestesia regional de la cintura para abajo. Sí, te digo, muchas veces las técnicas regionales se acompañan con sedación y depende de lo que te hayan puesto, ¿sí? O sea, no es lo mismo que te hayan dado una sedación con ketamida midazolam o a lo mejor midazolam dexmedetomidina o dexmedetomidina fentanil o alguna combinación de fármacos que te haya sucedido esto. Y ya vieron que finalmente la memoria es un proceso mucho más complejo, que es lo que estábamos discutiendo ayer. Si yo no lo paso de lo sensorial a lo de trabajo, a lo de, este, ¿cómo se llama? Largo plazo, pues entonces, este, permítanme un segundo. Desconectalo. Es por ahí. Pero es por ahí. Hay interacciones por el uso de cannabis antes del procedimiento. Fíjate que este tema lo estábamos revisando hace rato con Miss R2 y la, ¿cómo decirlo? De preferencia, uno se debe consumir como unas 48 horas previas al evento quirúrgico. Y realmente no hay tanta interacción. A mí, lo que está escrito en la literatura es los pacientes que tienen un uso crónico del cannabis y que lo hacen sobre todo de forma fumada, tienden a ser algunos neumotórox, algunos lesiones de mediastino, y está reportado. Y es por cómo inflan de más el pulmón. Pero, en general, todo esto lo ves en la conjunta paraestésica. Entonces, realmente es muy poca la interacción que existe. Al final, una vez más, el sistema cannabinoide es un sistema hipercomplejo que está presente, que funciona todos los días y que los cannabinoides, ¿cómo se llama? Los cannabinoides naturales, pues intervienen. Muy bien. Entonces, déjenme compartir aquí mi pantalla. Yo creo que sí voy a... ¿Dónde está? Yo creo que... Esto es lo que voy a compartir.